¡Mans! ¡Mans! ¿Cómo andan? Estamos aquí con un nuevo vlog para el canal. Estamos aquí y vamos a hacer... ¡Retos! ¡Extremos! Y tenemos un invitado especial. Está ahí. ¡Martín Landriel! ¡El hermano este boludo! ¡Empecemos! ¡Empieza el invitado! ¡Juntá un papelito! Esperá, espera, espera. ¡Juntá un papelito! ¡Dale, dale! ¡Tengo miedo la quita! No sé con la gente así que va más chico. ¡Dale! Estos realmente son de facha facha. ¡Dale! Si quieres que puedes llamarme en WhatsApp. ¡Dale! ¡Dale! Es un choto esto. A ver, a ver. ¿Para qué? ¿Chupar? ¿Ustedes entienden esto? ¡Dale, a ver! A ver qué le tocó. ¿Qué dice? Le tocó... ¡Comer mayonesa! Bueno, ahí está. Carta de la mayonesa. ¡Abrí la boca! ¡Abrí la boca! ¡Vamos a ver! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah, güey! ¡Güey, güey! ¡Un poquito más! ¡Güey! ¡Güey! Así... ¿Me lo hemos encontrado otra vez? ¡Güey! Ahí pueden ver la mayonesa. ¡Listo! ¡Tragala! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Viste? ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Me gusta la mayonesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Ah! ¡Listo! ¡Bien! ¡Reto super... Bueno, tu turno, Leo! ¡Vamos, vamos! A ver... Vamos con este... A ver... Puedo atrever el lente para que me vean una minita... ¡Cachita de estriba! ¡Yo lo hago, yo lo hago! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver, dale! ¡Punto un papelito! ¡Ellete! ¡Mamá, mamá! Comer chocolatina con mayonesa y salsa golf. ¡Chalananan! Bueno, acá está la chocolina... La chocolina... Mayonesa y salsa golf. ¡Delicioso! Acá está el balde, ¿no ve? Chocolina... ¡Dale esa noticia! Venimos acá, venimos acá... ¡Bua! Venimos acá... Chora un pedazo, no tiras... ¡Tocó, Lina! ¡No, no comete nada! Es comer, no tirar... ¡Uf! ¿Listo? No, seguí... Ni moriste ni nada más en eso todavía... ¡Sí! ¡Para acá no era! ¡Ahí! ¡Vente nomás, boludo! ¡Listo! ¡Tragón, tragón! ¡Vos me tomás! ¡No, la concha está mal! ¡Normido que me hizo un hijo de puta! ¡Listo! ¡Comí un pedazo! ¡Pá, tragón! Estoy re mal, Bomen... ¡Me hizo mal eso! ¡El turno de Martín! ¡Tocá un poco! ¡Tocá un poco! ¡Un poco de tepe! ¡Juntá! ¡No, que me toca, boludo! ¡A ver! ¡Pá, vos me... ¡Parse! ¿Eh? ¡A ver! ¡Dase un beso con el de tu izquierda! ¡Un beso en la boca! ¡Un beso en la boca, mi amor! ¡Un beso en la boca! ¡Un hermano! ¡A ver! ¡A ver! ¡La boquita, la boquita! ¡No, pero me trae un pedo! ¡Pá, se trae un pedo! ¡Apustoso! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pero pegue un morde! ¡Dale, dale! ¡Un beso es! ¡Un beso! ¡Uuuu! ¡La concha a tu hermana! ¿Y qué palabra decís, Martín? ¡Que es un hijo de puta! ¡Le voy a cada palo! ¡Y yo lo trae una vez! ¡Oh! ¡Después se define con el papá, el manicón! Bueno, Leo. Leo. ¿Dónde está? Flash, chele. A ver. ¡Mostaza! ¡Otra! Bueno, vamos a darle salsa de golf. Ahí. Me de mostaza. ¡Ok! No te la mandé, Gil. ¡No más! ¡No me vale, boludo! ¡El padre, el padre! ¡El padre! ¡El padre! Bueno, vamos a ver cómo quedó el amigo. ¿Cómo quedaste, Leo? Al culo. Mira. Bueno. ¡Le toca a... ¡Sanotín! Vamos a sacar. Yo saqué uno. A ver. ¡Le toca! ¡Uy! Tomar limón con sal. ¡Vamos a ver qué tal sale! Ahí le pone la sal. ¿Al limón? Al limón. Y sal arriba. ¡Qué rico! ¡Ah, vos la tirás acá! ¡Rico, rico y nutritivo! ¡Esperá, esperá! ¡Ey, güey, güey! ¡Ahí nomás! ¡Ya está! ¡De vuelta, güey! ¿Qué te pasa? Esperá que le saco la semilla. ¡Dale, licado! ¡Ostin, no la soco! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Mañate! ¡El cabello es blanco! ¡Cabe un mate! ¡No! ¡Yo te mato, Gil! ¡Cabe un baque! ¡Tres balas! ¡Martín, tu turno! ¡Acá! Quedan tres o cuatro papelitos. ¡Dale! ¡O cinco! ¡Qué, señor! ¡Muchos pongo! ¡Sea bueno! ¡Que lo lea él! ¡Que lo lea él! ¡Que lo lea! ¿Qué cosa te tocó? ¡Huevo con leche! ¡Huevo con leche! ¡Dale! Bueno, acá... El chef Leo va a hacer algo. ¡El cabello! ¡Ahí está el huevito! ¡Cabe un huevito! ¡Es huevito! ¡¿Nos ponimos? ¡No, espera, espera, espera! Ah, usted no sabe. ¿El chelé? ¿El chelé? ¡Ay, qué rico! ¡Para! ¡Moté todo, boludo! ¿Aquí va? ¡No, acá! ¡Ponelo, que lo tengo! ¡No, salame! ¡Ay, este guacho es un crack! ¡Esto! ¡Más con el tinigrés, tío! ¡Wey! ¡Los sanutinos son homogéneos! ¡Eva, mirá lo que es que creas que soy! ¡Sí, ajá! Lo que rompiste, mira cómo rompió. ¡Ja! ¡Mira cómo un tinie sabe romper bien los huevos! ¡Mira, mira, mira! Mirá cómo está ahí adentro todo mezclado. Y ahora voy a mezclar un poquito. La batido. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Lavo con la medra, ya! ¡Dos! ¡Por la duda sí, gomito! ¡Uh, esto vale! ¡Ay, por qué me hacen sufrir! ¡Fondo! ¡Digan fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Fondo! ¡Mira cómo trago, mira cómo trago! ¡Uy! ¡No te hagas, Martín! ¡No! ¡No te hagas, Martín! ¡Oh! ¡Está entero, pum, pum! ¡Entero, mirá! ¡Nada, nada! ¡Qué hijo de puta! ¡No te hagas, Martín! ¡No! ¡Un poco! ¡Bijaros! ¡Bijaros! ¡Seguimos! ¡Juntá un papelito! ¡No te hagas, Martín! ¡Vale! ¡Comer! ¡Salsa! ¡Salsa de tomate! ¡No! ¡Salsa de pizza! ¡Empecemos! ¡Acá está la salsa de pizza! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Dale, eh! ¡Cuidado! ¡Y esto es por la duda! ¡Con cuidado! ¡No, uy! ¡Gil, casi se me cae! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mato, bludo! ¡Espera, espera, espera! ¡Que se vean los suscriptores! ¡Que tanto! ¡Vale! ¡Una! ¡Dos! ¡Marca Noel! ¡Pizza! ¡Para tres! ¡Más, más, 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 más! ¡No, ahí no va, ahí no va! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¿Cómo se siente, Leo? ¡Saboriciarla! ¡Es rico! ¡Vaya, yo lo como también! ¡Dime por mí! ¡Dale, dale, Martín! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, fondo! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Pojero, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ickons! ¡Ickons! Bueno, empiezo. Agarré un papelito. Oh, tío, tengo el gusto de la yema y la leche y también del tomate. Oh, qué hora me está, boludo. ¿Tío? ¿Cómo es lo que te pegué? ¡Te lo salvaste! ¡Hijo de puta! ¡Mentira, no dice eso! ¿Eh? ¿Qué dice ahí? ¿Qué salvaste? ¡Me salvé! ¡Turno de Martín! ¡Todo papelito choto que nada más! Sí. Dale. ¡Voy a quererle! ¡Patada en el huevo! ¡La concha de la lora! ¡Eh! ¡Una patadita en los huevos dos son! Bueno, dale, empecemos. ¡Ay, la concha! ¡Ay, la concha de la lora! ¡Cortan! ¡Dale! ¡Va! ¡Yo! ¡Vamos! Bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy. Denle like, suscríbanse. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Antes, vamos a hacerle una broma a Martín. Vamos a hacerle un jueguito recopado. El Martín se encuentra afuera, así que vamos a ir. Martín, ¿qué hace? ¡Nada! ¡Ah, la concha de la lora! Eso por vengarnos. Bueno. Bueno, ¡chau! Espero que les den el like, suscríbanse y qué dice, voleo. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Ay, mi fino, mierda!